Hola y muy buenas a todos al episodio 3 con el imperio Bueno, esta partida estaba probando con los pies verdes, voy a borrarla Y vamos a ir aquí al episodio 2 Como veis ya he guardado en la nube Bueno, en verdad es el episodio 3, eh Como digo, por suerte he guardado en la nube para evitar cualquier problema con las partidas guardadas Porque me desaparecieron y no me hace ni un puñetero gracia que me pase eso otra vez Así que vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Ya habíamos exterminado, eliminado del mapa del juego a los seccesionistas del imperio Con lo cual tenemos un enemigo menos al que enfrentarnos Pero teníamos otros más Entre ellos estaban los Robacranios, que es una tribu nómada de orcos Y después había otra también, que no recuerdo del todo Pero creo que teníamos dos más enemigas No, otra era los hombres bestia Y me parece que aún teníamos otra más Juraría Y también quiero hacer, ahora que digo, la misión de aventura Porque eso nos dará un objeto Que bueno, no nos daba muchas cosas Pero nos daba ataque cuerpo a cuerpo Defensa cuerpo a cuerpo y demás Así que vale Batalla de los bosques del pino sangriento Era el reclutado y una espada veloz Ah vale, era una espada No era una armadura Vale, contra ese ejército me podría enfrentar No creo que tengamos muchos problemas Vale Estaba revisando a ver si se está grabando bien Para no tener problemas Nada por el estilo Dios, que va a andar el sonor Le voy a subir el volumen Me hambre, está al máximo Vaya La música sí que la voy a dejar alto Porque me ha llegado el corazón Uff, coste de reclutamiento menos 15% eh Poquita broma con eso Nos podemos teletransportar Pero lo voy a hacer cuando estén ya recuperadas las tropas Porque no me hacen ni puñetera la gracia de esto A ver, el edicto Ingresos por el comercio más 5% No tenemos casi de ingresos de comercio La tasa impositiva es lo que no estoy seguro de lo que es Tengo en mente una idea Pero no sé si estoy en lo correcto Orden público más 4 Me da un poco igual Porque vamos a tener el edificio ese Voy a ponerme una tasa impositiva Y vamos a pasar el turno En Helmgar puedo construir ahora, vale Entente de población En la provincia de Roikland Todo esto Vale, se me ha olvidado mirar A ver contra quién estamos en guerra Aquí está la luna torcida Que juraría Juraría que no estamos en guerra Pero como no estoy seguro Vale, con los robacráneos Sí que estoy en guerra Los hombres bestia también Eso seguro Esto es raro No me han aparecido los hombres bestia aquí O no me he fijado Pues eh Madre mía, los clanes A ver Uh Uh, nada mal, eh Campo de reunión Rango Más 2 A la reunión de infantería Liderazgo Más 5 Velocidad Más 5 Prefiero el rango Porque aumenta En todos los atributos Juraría yo Si no lo han cambiado Orden público 0 Perfecto 1500 Para Vaya mierda Vale Vale A ver A ver que unidades podría resultar Lanceros no creo que voy a usar mucho Sinceramente Los vallasteros en cambio Yo creo que sí Vale Este edificio Yo no hay ni por qué de impuestos Eso para empezar Voy a ponerlo Ah pues solo estamos en guerra con 2 Vale Perfecto Vale A ver 25 Creo que aún no puedo hacer acuerdo comercial Me cago en tu padre Que aceptes Maldita sea Con Stirland Yo no haría ningún acuerdo comercial Porque van a morir Aposta porque no aceptan Venga Que te den O sea Espero Espero que mueras Espero que te revienten La puñetera cabeza Pero a base de martillazos Porque es que me estás tocando los huevos ya Compañero ¿Por qué no aceptan? Vamos a ver Tú tienes beneficio Yo tengo beneficio ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la duda? Vamos a ver Tú ganas dinero Yo gano dinero No le veo problema ¿Por qué no aceptan? Es que son Subretard Es que no lo entiendo En qué cabeza cabe eso Lo siento señores Es que a veces Hay que enfadarse Porque es que Tiene nariz El asunto A ver Karaknizin Que estaban en La torre esta ¿Cómo era? La fortaleza De piedra O de roca Un nombre así tenía Roca negra Ahí está ¿Roca negra? Eso no era de World of Warcraft Uh, amigo Tengo una ganas De hacer esta misión de aventura Ya Porque nos dan un héroe Tengo ganas también De reclutar un héroe Pero gratis ¿Era roca negra? ¿En serio? Torre roca negra Vale, vale Orden público más uno No es una broma, eh Y está Cerca de subir de nivel Se obtiene al pasar De los turnos En un asuntamiento Con un nivel bajo Qué guay Se acaba de ir la luz Por un momento Bueno, por un momento no Sigue estando Y da la luz A ver si está bien Todo esto Oye, es un pitidito De vez en cuando Se llama Tema de alimentación Ininterrumpida Chavales Propiedades Filters A ver Bueno Hasta que vaya la luz Yo voy a seguir grabando Eh Propiedades Filters Y Empezaremos La batalla esta Voy a guardar Por si acaso Por si acaso No creo que pase nada Pero por si acaso Voy a silenciar Y luchamos la batalla Sigmar Beprase No creo que pase nada Que pase nada Se llama Me parece que vamos a reventar un poquito el orto Me han dicho Vale, creo que ya Ya se ha restaurado todo Ok Bueno, somos nosotros los que hacemos la emboscada Así que le voy a reventar el orto Pero vamos Vale Los dos por aquí Bueno, estos creo que revienten, pero a casco porro Estos que no huyan Y estas unidades que las voy a dejar aquí Que disparen también La que les va a caer va a ser Pino Vale Vale Vemos batalla La paro Vale, a ver Primero A estos espaderos A los ballesteros por si acaso Y a los lanceros Vale, al general le va a levantar cabeza Vamos a reventar Vamos a reventar No más Vale, creo que están asignadas todas Correcto por esta Vale 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 Bien, pues Go Madre mía Madre mía Reventada Fina Watch out Watch out Watch out Watch out Watch out Oh Tiene bastante daño a los subcomandantes El mío es que no tiene casi armadura o qué pasa A ver, no, no tiene casi armadura 50 es pasurilla ¿Qué me falta? Vale, pues esto vas a poner el general Y punto, venga Me he curado entero, eh Poca broma Vale, vamos a volver a regruparnos ¿Han sacado esta unidad de caballería? What, 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 what Esto nos haría, eh El contrato, chaval Tampoco supone mucho problema Que digamos Bien Bien, reventada, guapa Me inspira en terror Pues no Yo pensaba que sí Tú bate el chumato Pero esta unidad no se va a morir nunca Vale Vale Van a volver casi 100% seguro Que venga Esta señora está huyendo ya Vaya, están huyendo todos Victoria Victoria Destruye a los accionistas Todo correcto Todo tick Todo ok All right Vaya, solo hemos perdido 121 Ni tan malo Este correcto Y quizás estas dos unidades me las quito Porque no valen para nada Como carne de cañón son perfectas Y para molestar Pero yo creo que no valen mucho Digamos 100% Go Oh Héroe Héroe reclutado What? Hechicero de jade? Vaya, pues para el hechicero Si que tiene Bastante alcance Vaya Voy a poner la defensa Porque este tío Está en la Mierda más profunda ¿Dónde podría ir ahora? Sinceramente ¿Dónde podría ir ahora? Cervelos y batidos Caballadores Caballadores de imperio Estas mismas unidades de caballaria Ya os digo que no Me han ido nunca Una guarnición Burgo Está en un punto Como que Muy cerca de los fondos vampiros Y orcos No sabría deciros Un poco más Desde en público Puede ser Ah, provincia inestable Menos un turno Vale, vale Voy a ponerme guarnición Lo que viene mal ¿Qué te trae? Ahora voy a dejarlo dentro No puede reclutar Edificio de incendio Necesario Herrería Estas unidades son Baratísimas Pero buenas A la vez Son muy versátiles Ficaz contra enemigos Grandes Escudado Puesta de arma 28 ¿En serio la milicia? Había tenía Lo menos Vale, pues voy a pasar turno A no ser que ahora Quieran Claro, que Un pedazo de mierda Lo que quieren Gente de verdad Pero no lo entiendo Que aceptes, mamón O de fruta Ay, Dios Los robacranes ¿Dónde están? Por aquí Ah, ¿tienen un territorio? Puede ser Vale, y Los hombres bestias Que están No más Lo sé Pero Ahora mismo ni idea ¿Dónde están? El próximo sitio Donde quiero ir Es una buena pregunta Porque ahora mismo No tengo respuesta Quizás aquí al sur A ver, no es que sea una fácil conquista El canal de una torcida Porque tiene tropas Por un tubo Y además Tendría que enfrentarme A enanos Lo cual tampoco Me interese Estos dos sitios Quizás sí Las unidades de Bretonnia Lo veo Lo veo mucho Además Voy para allá Voy a hacerlo Sin duda alguna Vamos para allá Sedente de población Muy bien Guerra de Clara Esto es muy bueno A no ser que Le vaya mal Entonces No es muy bueno A ver En un principio Deberían ganar Los Juegos Vampiros Tres guerras Para cada facción De vampiros ¿Y los elfos Han declarado la guerra A los enanos? Bueno, no es de extrañar En verdad Los elfos y enanos Siempre ha habido ahí Bueno, en el señor De los anillos Por lo menos El clan Mowler ¿Es por ahí? ¿What? Avaricia lectora Marchan los ejércitos Del emperador Mientras nuestros oligarcas Regatean entre sí Para conseguir Los latifundios Más grandes ¿Acaso El valeroso soldado a pie No se merece una tierra Y una granja A la que retirarse Recuperarla Llega Tierrazo más cuatro Orden público Tierrazo menos diez Al luchar contra los hombres Uf 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 Cuanto tres turnos No hace ni gracia eso Bueno, ¿Dónde he ido, loco? Vale Algo que podría utilizar A mi favor A ver si está liado Con alguien Antes de Ir a una guerra A la que quizás No pueda ganar Uuuh Interesante Y esta es Uuuh Más interesante ¿En guerra con enanos? What? ¿Qué le pasa a esta gente En la cabeza? Le voy a aclarar la guerra Ya está Quizás con resolución automática Incluso llegamos bien Vamos para allá Uuuh Perfecto Ocupamos Poción de fuerza Joder Más 40% Daño por poder Protección Por poder de arma Costa de reclutamiento Menos 20 Castillo de bastón Esto también me puede costar más Vale, vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Señores Que si así Le dais un pedazo de like Y por supuesto No olvidéis suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Hasta el próximo vídeo Chao